Por quinto día consecutivo, distintos equipos de rastreo y buzos de carabineros, bomberos y grupos de organizaciones no gubernamentales o NGs se desplegaron en el río Cautín, en el sector de Cajón, comuna de Vilcún, para continuar con la búsqueda del menor de 16 años, Anthony Lobos Riquelme, desaparecido desde el jueves 7 de diciembre. El menor se encontraba junto a un grupo de amigos cuando fue arrastrado por la corriente. Su familia ese mismo día comenzó la búsqueda, un operativo al que se han sumado varias personas e instituciones tras el llamado de los padres a colaborar. No soy un compadre de plata, soy un compadre pobre, pero no por eso mi hijo es una cosa poca, es un niño, solo eso les pido al gobierno que no discutan por tonteras de plata, hay una vida de un niño, hay un cuerpo de un niño que está aquí en este río, solo eso quiero que me ayuden a buscar a mi niño, nada más. Los distintos equipos de rastreo recorren el río Cautín por tierra y por el agua, donde también bucean, buscando en una extensión de más de 10 kilómetros. El carabineros se encuentra presente con sus distintas unidades, carabineros territoriales, carabineros del GUPE, carabineros de la sección DRON. El trabajo se ha enfocado en una búsqueda subacuática, realizado con buzos de seguridad pública en nuestra institución, enfocado desde el último punto de avistamiento hacia abajo. Se desplegaron al lugar unidades especializadas, tanto del grupo de rescate subacuático, el cuerpo Perotamuco, como también especialidades de Green, de la primera compañía. Además se proporcionó personal de infantería para efectos de lo que es el trabajo que se está realizando en el lugar. El caso es investigado por la Fiscalía y las diligencias para precisar cómo ocurrió el accidente están a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.